Sí, porque miren, la sanación, la sanación que tenemos, la sanación que debemos tener, debe nacer desde nuestro, desde el interior de nuestro cuerpo, la mejor vacuna que tenemos es nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Lo que pasa es que se nos ha olvidado, si nuestro cuerpo tiene las condiciones necesarias, tenemos que darle las condiciones necesarias y nuestro cuerpo no se va a enfermar, eso es muy importante, déjenme ver aquí una hoja porque había hecho una, como un pequeño, notas para esto, pero bueno, vamos a empezar sin, sin necesidad de esas notas. La vacuna, teniendo un sistema inmunológico fuerte, ya lo hemos visto, recuerden ese video donde hablé yo que nuestro sistema inmunológico son como los murales, los muros de Troya, ¿sí? Si se acuerdan de Troya, Troya era una ciudad con unos muros muy altos, llegaban ejércitos y chocaban siempre contra esos muros, no podían entrar, solamente había una pequeña puerta que es por donde entraban y salían los habitantes de Troya, ¿sí? Y así pasa con nuestro cuerpo. Tenemos que tener murallas muy fuertes, que es nuestro sistema inmunológico, que son darle las defensas a nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y para esto es muy importante la vacuna que yo les di, ¿sí? Se las di en la mañana, pero vamos a empezar a anotar. No la tengo yo anotada, pero como ya la he elaborado yo la vacuna, les puedo ir dictando qué es lo que lleva la vacuna. Vamos a utilizar, bueno yo les voy a decir cómo yo la hago, ¿sí? No, a lo mejor va a haber otra persona que los va a decir diferente. Yo hago mi tintura, no la tengo ahorita a la mano, ya la subimos, ya está, está, la preparé en la mañana, había preparado la que tenía, se acabó, entonces ya no más ahorita, preparé más. Y vamos a utilizar primeramente jengibre, ¿sí? Jengibre. Lo voy a anotar porque lo tengo en la mente. Jengibre. Segundo, vamos a utilizar canela. Espero que lo estén anotando. Jengibre, canela. Vamos a ponerle también cúrcuma. Le vamos a poner también anís, anís de estrella. ¿Sí? Ahorita les digo las cantidades. Le vamos a poner también pimienta negra. ¿Sí? En las bolitas. Y le vamos a poner jengibre, canela, cúrcuma, anís de estrella, pimienta. Y jengibre. Se me está yendo un ingrediente. Hay algunos que le ponen artemisa. Pero no. Es jengibre, canela, cúrcuma, anillo de estrella. Pimienta negra. Y clavo de olor. Y clavo, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Es en partes iguales. Yo como la preparo en tintura. Sí, aquí me está diciendo Jope Soriano. No, clavo, sí. Entonces, sí. Aquí es. ¿Por qué no me dijeron antes? Yo como la preparo en tintura, yo preparo la misma cantidad de cada ingrediente. Ahora, si vas a preparar para una taza. Una taza de agua que vas a poner. Hervir el agua. Y le vas a poner jengibre. La misma cantidad de todos los ingredientes pesados. ¿Sí? Si le pones 10 gramos. En este caso, miren, yo utilicé 51 gramos de cada uno de los ingredientes para un galón de tintura. Y queda fuertísimo esto, ¿eh? Muy fuerte queda. ¿Para qué nos va a servir esta vacuna? Esta vacuna, si nos tomamos la infusión todos los días. Una tacita de esto cada, de todas las mañanas. Nuestro sistema inmunológico va a estar fuerte. Y entonces, no solamente te vas a proteger contra el bicho. Sino que también contra hongos, contra bacterias. ¿Sí? La mayoría de las enfermedades son por un virus, por una bacteria, por un hongo. Que tenemos en nuestro cuerpo. Hay veces que tenemos acumulado ahí que tenemos una enfermedad latente. ¿Sí? ¿Qué es latente? Ahí está la enfermedad, pero nuestro cuerpo la está atacando. ¿Sí? Pero es la misma fuerza, la misma fuerza con la que ataca la enfermedad. La misma fuerza es como se está defendiendo nuestro cuerpo. Yo me acuerdo una vez que me pidieron que fuera a donar sangre para mi suegra. Y me hicieron el estudio. Yo traía una pequeña infección en la garganta. En aquel tiempo, nomás hablo y empiezo a escuchar. En aquel tiempo yo tenía una pequeña infección en la garganta. O sea, y me apareció que estaba mi sistema inmunológico que estaba muy, que estaba muy activo. ¿Sí? Me preguntan aquí que si infusión es lo mismo que té. No, porque el té lleva azúcar y la infusión no lleva, nunca lleva azúcar, la infusión. ¿Sí? Entonces esta infusión la vamos a servir así. Yo lo que le recomendaría sería que lo pudieran moler, lo ponen en las mismas cantidades. ¿Sí? La misma cantidad. Cuando se agarra la jengibre, se agarra así con lo que agarras, el jengibre. En este caso, bueno, molido, si es polvo. Lo agarras jengibre, la misma cantidad de canela, que está molida. Cúrcuma, anida estrella. Yo en realidad, yo utilizo tanto el jengibre, la canela y la cúrcuma. Yo trato de que no sean molidas. Porque a veces me le pueden revolver otra cosa. Igual que la pimienta. No molida. Yo tengo el jengibre, compro por gran cantidad. O sea, compro por... Hay un jengibre que me venden... Hoy compré un jengibre que era en hojuela. Ya está el jengibre hecho rodajas y ya te lo venden en hojuela. No lo había encontrado yo así. Casi siempre era la raíz fresca, ¿no? Cortas con el cuchillo y todavía le está saliendo líquido. Entonces, es lo mejor que podemos utilizar. La canela, compras canela en raja. ¿Sí? Son paquetes grandes de la canela. La cúrcuma también viene en la raíz. ¿Sí? La cúrcuma es, híjole, es una chulada. Nos sirve para... Tan solo con la infusión de cúrcuma todos los días. Con eso está ya tu sistema inmunológico muy alto. Tan solo con esto. Esta es la vacuna de la contra antiviral. ¿Sí? No solamente para este, sino para muchos más. Muchos virus más. Háganlo. Practíquenlo. Si quieren a su familia, que se lo tomen. Que se tomen esto, ¿sí? Y van a ver cómo va a fortalecer el sistema inmunológico. No les digo que se van a curar de nada. ¿Sí? Simple y sencillamente tu cuerpo va a estar muy fuerte. Tu sistema inmunológico va a estar muy fuerte. Esas murallas van a ser como las de Troya. Nadie va a poder entrar. Troya perdió porque abrieron la puerta, porque dejaron entrar a ese caballo. Si no hubieran cometido ese error. Ahora, no cometamos el error de dejar que ese virus nos ataque. A lo mejor entra. Pero como tenemos nuestras murallas y tenemos a nuestros soldados bien fuertes, se va, la vamos a, vamos a vencerlo muy fácilmente. Ya es hora de que empecemos a hacer algo los naturistas. En un tiempo no nos dejaron. En YouTube no nos dejaban. Facebook. Yo subía algo sobre el COVID. Esto se lo podría haber enseñado yo antes. Pero nos tumbaban los videos. Ahorita sí los están dejando ya. Como que ya entendieron que no nos pueden detener. Entonces ya hemos empezado a ver los videos. Espero que saben de alguien que le interesa este video. Enseñanselo. Para que se puedan tomar esta infusión de jengibre, canela, cúrcuma, anida, estrella, pimienta negra y de clavo. Qué bueno que me ayudaron a completar esta vacuna. Esta vacuna. En la mañana tenía ya aquí todos mis apuntes y guardé y se quedó ahí. Pero lo que pasa es que está en la mente. Y qué bueno que ustedes ya la tienen. Que ustedes ya saben de esta vacuna. Y van a ver que con esto vendrán más virus. Vendrán más bacterias. Y vamos a poder salir avantes. Muy avantes vamos a salir. Vendrán más bacterias.